La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Teman a Dios y denle gloria. Apocalipsis 14.12 dice Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se cuenta de un filósofo danés que contó una parábola sobre el tiempo del fin. Este filósofo llamado Soren cuenta la siguiente parábola. Que una vez en uno de los grandes teatros, en uno de los vestidores, empezó una llama y luego creció y prendió fuego. Y era evidente que el fuego iba a avanzar hasta terminar con todo y todos quienes estaban allí. Entonces de inmediato salió uno de los payasitos de la obra y empezó a gritar, incendio, 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 salgan. Dio la vuelta al escenario y todo el mundo le aplaudió. El payasito como vio que nadie se movió de su lugar, entonces la otra vuelta la hizo con más fuerza todavía y a todo pulmón gritaba, incendio, incendio, salgan, salgan. Cuando terminó de darla, vuelta allí a su parte teatral que disponía, todo el mundo le aplaudió y más fuerte todavía. Porque pensaban que era parte de la obra y le aplaudían porque lo hacía muy bien, anunciaba muy bien, lo expresaba muy bien. En el concepto de ellos, dramatizaba muy bien. Así que se repitió una tercera, una cuarta y muchas veces nadie hizo caso. Hay un mensaje para nosotros. En este tiempo final de la historia, hay un mensaje, Apocalipsis 14, presenta el mensaje de los tres ángeles. Y ahí se nos está diciendo que, por favor, debemos temer a Dios y darle gloria. Ya explicamos, no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, un temor de confianza, un temor de entrega. Hay que darle gloria, ya dijimos, hay que estar enfocados en Él y honramos a Él en todo lo que hacemos. Hay que darle honra. O sea, se nos está gritando, temen a Dios, denle gloria, temen a Dios, denle gloria. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Será aplaudir a los que dan el buen mensaje, pero no temer a Dios ni mucho menos darle gloria? ¿Será que vamos a pensar que, qué buen mensaje nos están dando? Lo entiendo muy bien, comprendo el mensaje, pero nada más es una información. O de pronto, podemos pensar, qué bien actúa la persona que nos está molestando. Amigos y hermanos, hagamos caso. Si aquellas personas hubiesen hecho caso, su vida la hubieran salvado. Si hoy le hacemos caso al mensaje de amonestación, salvaremos nuestra vida. ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones. La primera, darle gloria a Dios significa que debemos ponerlo a Él en primer lugar y enfocarnos en Él. Esto incluye todo lo que hacemos. Segunda lección. Temer a Dios y darle gloria significa obedecer sus mandamientos. No para ganar la salvación, sino porque somos nuevos en Cristo Jesús. Y Él, Espíritu Santo, nos habilita para obedecer. Y finalmente, temer a Dios y darle gloria debe ser nuestro estilo de vida. Reverenciarlo, amarlo con todo nuestro ser. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.